Luego de que en México se prohibiera la importación de cigarros electrónicos a partir del 20 de febrero, tras el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Fumadores rechazaron esta medida, pues señalaron que es para beneficiar a las tabacaleras y no por los efectos que pueda causar el consumo, pues refieren que los vaporizadores son fuente de calor que tienen el mismo efecto que un cigarro común. Pues los electrónicos son por medio de vaporizadores. Es un vaporizador que quema un líquido que le da sabor. Al vapor. Y los tabacos, pues es tabaco con diferentes sustancias. El vaporizador daña los pulmones por medio del vapor. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en México existen 15.6 millones de fumadores, además de que en el país 938.000 adolescentes han usado alguna vez el cigarro electrónico, de los cuales 160.000 lo hicieron de manera habitual. Según la COFEPRIS, no tiene un registro sanitario para estos dispositivos, por lo que su venta es ilegal en México, mientras que en diciembre de 2019 el Servicio de Administración Tributaria embargó más de 15.000 vapeadores y cigarros electrónicos, valuados en más de 2.1 millones de pesos, por carecer de documentación que acredite su legal importación al país. Pues yo creo que, sí, bueno, he visto noticias que hacen más daño que la nicotina. Igual, en mi experiencia, creo que no me quita la misma ansiedad en un electrónico que el normal, que un tabaco normal. Especialistas indican que el cigarro electrónico produce alteraciones en la función pulmonar, así como cambios agudos hallados en la función respiratoria, como broncoconstricción, es decir, el estrechamiento de las vías aéreas, lo cual disminuye o bloquea el flujo de aire que son menores a los que produce el cigarrillo convencional. Con información de Macarina Vázquez, Meganoticias.